La siguiente ponencia es sobre ventanas, ventanas de madera, acústica y eficiencia energética en rehabilitación y obra nueva. Tenemos con nosotros a José María Rincón. José María es gerente de BJD, todo para tu ventana y más. Muy buenos días, muchas gracias por su asistencia y espero poder ofrecerles cosas interesantes y sobre todo ayudarles a la hora de poder elegir un buen producto y a la hora de la prescripción. Estamos aquí para poder ayudarles tanto antes, durante y después durante la ejecución de la obra. Como vamos muy justos de tiempo, el índice lo voy a pasar un poco por encima. Vamos a explicar qué es BJD. BJD es un networking comercial, representa a varias fábricas. En este caso vamos a estar hablando del grupo Carinvisa, Carinvisa, Carintasa. En este caso han hecho lo que es un outsourcing comercial en lo que es en la zona centro de Madrid, dependiendo o ofreciendo sus servicios de cara a BJD. Entonces, el grupo Carinvisa, para ponernos un poco en antecedentes, es una empresa sola y exclusivamente de carpintería exterior, de ventanas de madera. Tiene dos centros de producción. El primero surge en el año 1982. Posteriormente, ocho años después, surge Carintasa. Es un centro totalmente independiente. Carinvisa está en Binefar, Huesca. De ahí un poco la falta de ortografía en el nombre, que muchas veces da lugares a problemas en los correos. Y Carintasa está en Tauste, Zaragoza. En el año 95, un poco en concepto de lo que han venido exponiendo también el anterior ponente y demás, consigue lo que es la marca N de anos de producto. Ya no solamente la empresa, sino el producto también está certificado y tiene lo que es un sello de calidad. Esto lo que está haciendo es auditarle continuamente todo lo que es su producción. No una ventana cualquiera en un momento dado, sino toda la producción tiene una trazabilidad de todos sus elementos. Es una producción 100% nacional. Tiene una capacidad de fabricación de unas 25.000 ventanas al año. En aluminio o en PVC, estas cantidades las hace cualquier empresita normal y corriente. En ventanas de madera vemos la fotografía aérea de una de las fábricas. La otra es más o menos similar, un poco más cuadrada. El tamaño de las instalaciones que necesitan para poder hacer esto. El mercado objetivo, tanto nacional como internacional, principalmente se vende en todo el territorio, en toda Iberia, España, Portugal. Alguna actuación en el norte de Marruecos y en el sur de Francia y parte de Europa se están haciendo algunas cosas. Conscientes de todo lo que es la evolución del mercado, de lo que es el código técnico y demás, siempre van con las máximas homologaciones. Están presentes en las principales ferias. Ahora irán a Costumat. El año pasado estuvimos en Beteko, recibimos el premio Beteko 2014, como se verá posteriormente, y tiene todas las normativas y todas las clasificaciones. Indudablemente, una de las más importantes y en las que sí que pedimos que se haga mucho hincapié, que es mínimo e imprescindible cumplimiento, es el marcado CE. Que nos encontramos en muchas obras en las cuales, no, si la ventana la están haciendo en obra, pero tiene el marcado CE, no, si me la hace el carpintero. Bueno, una ventana es un elemento estructural de fachada. Indudablemente, un carpintero sabe hacer, juntar cuatro palos, hablando vulgarmente y hacer una ventana. Pero una ventana va mucho más allá de ello. Aquí, el grupo Carimbisa puede hacer cualquier sistema de apertura de ventanas, sean elevables, sean correderas, podemos hacer correderas que se esconden dentro de tabiques, correderas que aguanten hasta 400 o 500 kilos por hoja. Que es muy fácil ponerlo sobre el papel, pero hay que tener todo el ensayo, hay que tener todo ese enojado adquirido y hay que poder hacerlo. Entonces, están en pleno cumplimiento del código técnico, pero en todos sus capítulos, da lo mismo, inclusive el de salubridad, tiene la solución ya desarrollada con los airadores, en la parte acústica, en todos los capítulos. En el tema de fabricación, en vanguardia, tenéis una pequeña diapositiva o una pequeña fotografía de cómo es el tren de barnizado. Esto, ¿qué es lo que permite? Dar una garantía entre 5 y 10 años. El tren de barnizado va todo bajo un robot, no se barniza nada pistola, a no ser que sea una cosa muy especial. Esto que nos permite también adaptarnos a todas las necesidades del mercado. Nos permite hacer incluso carpintería bicolor. La carpintería bicolor se nos da ahora mismo mucho en rehabilitaciones y en otra serie de cosas en las cuales nos piden la fachada en un color y el interior en otro, como podemos ver. En las ventanas de madera, cada día más, como venimos hablando en todas las presentaciones, nos están pidiendo desarrollos a medida. En la primera fotografía podemos ver una rehabilitación de un edificio histórico de Madrid, concretamente en la Puerta de Alcalá, en la Plaza Independencia, para la Cámara de Comercio. Es una zona muy protegida y nos pedían que la carpintería tuviese una serie de acabados específicos, como se ven en la parte de abajo del cristal. También lo llevaban en la parte de arriba. Luego, posteriormente, los decoradores terminaron de personalizar lo que es la carpintería. Podemos hacer cualquier tipo de solución, cualquier tipo de acabado. Nos peleamos siempre con que no es que la ventana de madera tiene mucho mantenimiento, es que se estropea antes que cualquier otra. Estamos quitando ventanas de madera con más de 150 años, de edificios en los cuales estamos rehabilitando. Nos estamos encontrando con que tenemos mucho hándicap con el tema de mantenimiento. El tema de mantenimiento ya no es tal como era anteriormente. Anteriormente se barnizaba con otro tipo de productos, productos en los cuales no eran a por abierto. La madera necesita tener una transmisión de humedad. Si no puede hacer esa transmisión de humedad, pues termina rompiendo lo que es el barnizado y es donde teníamos ese mantenimiento. Ahora se hace todo a por abierto, por lo cual esa transmisión de humedad en un elemento de fachada en el cual la fachada vamos a poder tenerla a 0 o a 40 grados, como pueda ser en Madrid, incluso a menos temperatura y el interior interior siempre cálido en torno a 20 grados o 22, la madera va a tener que adaptar, coger y soltar humedad. Entonces, si el barniz se lo permite, no va a tener ningún problema. Lo que vamos a pedir es un mantenimiento que explicaremos luego un poquito más adelante. En cualquier de soluciones, pues como vemos en la segunda diapositiva, en la segunda fotografía se puede hacer cualquier tipo de solución. En cuestión de referencias o alguna imagen, comentaros que muchas veces nos encontramos con el hándicap de que nos dicen no, es que me obligan a mantener lo que hay. No tenemos por qué mantener lo que hay. Si queremos cumplir lo que es el código técnico, queremos rehabilitar edificios que sean sumamente cómodos, no ya de una forma subjetiva, sino de una forma objetiva y medible, podemos hacer edificios como este de aquí abajo que estaba en este estado y que lo dejamos tal y como estaba anteriormente. Estas carpinterías que estamos viendo aquí tenían más de 150 años aquí abajo y se han dejado en la actualidad tal y como estaban anteriormente. Este es de sobra conocido por todo el mundo. Hacemos rehabilitaciones integrales en edificios modernos, en edificios en los cuales se pueden hacer adaptados a diferentes tipos de hoteles. Hacemos planes E. La carpintería de madera no está solamente reñida con lo que es el estilo clásico, que todo el mundo dice bueno, es que voy a hacer una carpintería de alta montaña, como puedan ser aquí la gente, los amantes del esquí, que lo pueden reconocer fácilmente por la zona del Pirineo. Sino también se pueden hacer edificios modernos, como vemos en la diapositiva arriba a la izquierda de Dragados, o podemos hacer otros edificios que ya estamos hablando con otro tipo de fachadas ventiladas, como hemos estado hablando en otros tipos de presentaciones en las cuales se pueden hacer. Se hacen todo tipo de soluciones, como habíamos comentado. También se comentó ayer que si se hacían dobles ventanas, sí se hacen dobles ventanas, no a lo mejor porque sea necesario, sino porque es un requerimiento por parte del cliente. Entonces, el know-how adquirido permite o permitimos hacer con ensayos y con dibujos sobre plano, ya que todas las máquinas están automatizadas con CNC, hacer que una hoja abra dentro de la obra sin tener mayores obstáculos. Soluciones a medida, como podemos ver, arcos de medio punto, carpaneles, los dos colores, como comentábamos, grandes correderas. Temas de carpinterías. Muchas veces el tema de mantenimiento hablamos de carpinterías mixtas. En temas de carpinterías, o carpinterías que no tengan mantenimiento, que es una equivocación muy grande. Se pueden hacer carpinterías mixtas y podemos hacer carpinterías mixtas en cualquier tipo de solución. Tenemos varios tipos de perfiles en los cuales podemos hacer ventanas sencillas, como pueden ser esta, que es un poco el acceso que nosotros hablamos en la presentación. Creo que no se ven muy bien los valores, pero estamos hablando que cumplen los valores de resistencia al viento con las máximas clasificaciones, C5, estanqueidad al agua 9A. Podemos hablar que también hacemos ensayos de durabilidad, que estamos hablando de más de 20.000 ciclos. Son carpinterías que siempre tienen la N de anor de producto, en las cuales se está ensayando por AENOR o por laboratorios independientes tipo APE Plus. En la parte de las prestaciones térmicas, aquí hay muchas veces diciendo, ¿qué aislamiento quiero? No, el mejor. El mejor, como hablábamos antes, ¿qué quiero? ¿Un Ferrari o un 580? ¿A dónde voy a ir o cómo voy a ir? Pues en el tema del aislamiento, muchas veces nosotros, cuando hablamos con las direcciones facultativas o estamos en obra, que hay algún proyecto que a lo mejor no está lo suficientemente completo, muchas veces decimos, ¿qué prestaciones son las que te están pidiendo? Y en función de las prestaciones te voy a ofrecer cuál es la ventana más idónea. Porque muchas veces la constructora que hace bajadas grandes para conseguir las obras va siempre a un producto el más económico posible. Y muchas veces en función de, vamos, muchas veces colocando un vidrio con una térmica de 2.9, la carpintería está consiguiendo una térmica de 2.07. Dice, pero si el vidrio tiene más térmica que la carpintería. En este caso la carpintería también ayuda. Igual que ayuda en la térmica, también puede ayudar en la acústica. En lo que es las prestaciones y las tablas que he ido haciendo, algunos cortes sobre los ensayos para no, porque se pudiera ver bien, aquí tenemos unos valores que reflejan las probetas ensayadas y cómo se pueden hacer siempre bajo normativas UNE, en el cual el vidrio, como habíamos comentado, de 2.9, sobre una carpintería de 1.20 por 1.20, que tenemos una superficie de 1,44 metros cuadrados, damos una térmica de 2.07, que es la que viene reflejada en la ficha técnica. Este vidrio, que es el que habíamos visto antes, es un 6-10-4, sin tratamiento bajo emisivo, con una cámara pequeña y demás. Si a esta misma carpintería le metemos un vidrio sencillo, un 4-16-4 bajo emisivo, o si le haremos estaríamos en una térmica de 1.1 y ya si le metemos argón, podemos ir incluso a una térmica por debajo de 1. Este es un tipo de sección en los cuales podemos ir a soluciones. Volviendo un poquito a donde había empezado antes, insistiendo en que muchas veces queremos dejar lo que hay porque me dicen no, es que me obligan a mantener lo que hay, y hemos visto que lo que hay no hace falta siempre querer mantenerlo, tenemos siempre muchos problemas. Cuando mantenemos lo que hay y le cambiamos solamente el vidrio, pensando que con el vidrio vamos a mejorar todo, tenemos un pequeño problema, como podemos ver aquí en la infografía. En la infografía vemos que la fachada se mantiene, los vidrios se mantienen, pero las juntas no. ¿Qué es lo que hemos hecho? Como vemos aquí en esta primera fotografía, le hemos colocado unos junquillos especiales para poder meter más vidrio. ¿Qué problema tenemos? Que ni conseguimos la térmica y que lo que vamos a conseguir es que la carpintería se descuelgue porque no está preparada. Aquí no se ve, pero esta carpintería ya está arreglada y lleva una estructura metálica para poder sujetar lo que es su estructura. En la acústica, pues nos pasa tres cuartas de lo mismo. En función de qué acústica tiene, podemos ir a ello. Es muy importante en el tema de la acústica, porque la acústica la vamos a conseguir por medio de masa y por vidrios de diferentes laminares, conseguir unas prestaciones u otras. No nos debemos olvidar que el peso del vidrio son 2,5 kilogramos por milímetro por metro cuadrado. Entonces, en el ejemplo que estamos hablando, ya estamos hablando en una ventana 1,44 de 36 kilos de peso. Voy a ir un poquito más rápido porque aquí se acaban diferentes gráficas de prestaciones por las persianas. Aquí sí les quiero comentar que la ventana, por ejemplo, la que estamos comentando con un vidrio de 45 decibelios, que estamos hablando de un vidrio de 50 kilogramos de peso, de 50 kilos por metro cuadrado, el conjunto completo de la ventana, como se puede ver aquí en el ensayo, da 44 decibelios. ¿Esto qué quiere decir? Que una ventana no es juntar cuatro palos. Una ventana es hacerle una juntada de descompresión, hacerle unos canales de drenaje, hacer que realmente funcione, que pueda conseguir las mismas prestaciones que el vidrio que estamos haciendo, incluso más. No debemos olvidar que una ventana no deja de ser un agujero en la fachada que estamos haciendo para que nos entre luz, para poder ventilar y poder hacer cosas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo también? Ventanas de mayores prestaciones. Podemos llegar a ventanas de 50 decibelios de acústica. En este caso estamos hablando de vidrios de más de 60 kilos por metro cuadrado. Y esta ventana, que es como la que tenéis expuesta afuera, podemos llegar a que tenga una capacidad de 80 kilogramos por metro cuadrado. Y aquí podemos meter vidrios de hasta 52 milímetros de espesor, como el que está allí puesto. ¿Esto qué es lo que nos ha permitido? Bueno, pues en este caso esta ventana fue la que recibió el premio Beteco el año pasado, en el 2014. ¿Por qué ponemos ventanas de madera principalmente en hoteles? Porque en los hoteles se buscan dos cosas. Primero, que el cliente repita, que es lo que buscan los directores de los hoteles y las cadenas. Y por otro lado, el ahorro energético. Aquí estamos sacando diferentes hoteles que hemos estado haciendo, tanto en Madrid como en Barcelona. En este caso, pues los ha gestionado BJD. En el cual, pues podemos ver los aislamientos acústicos que consiguen. Colocando una doble ventana, como es el último, sí consiguen un poco más de aislamiento acústico, pero porque estamos yendo con unas prestaciones muy elevadas y estamos duplicando lo que es la carpintería. Pero con una sola, como es el caso del ejemplo del premio, tenemos 50 decibelios y una térmica de 1.4. En este caso, ¿qué es lo que nos dicen los hoteles? Que un dato público, como es un clasificador TripAdvisor, nos dice cómo lo estamos haciendo y cómo nos recomiendan y cada día vamos haciendo más hoteles. Sobre las colocaciones y demás, podemos decir que lo que nosotros vamos a preferir siempre es que se coloque sobre el premarco, que es lo mejor y donde menos se daña la carpintería. Podemos colocar sobre un premarco nuevo si estamos haciendo una rehabilitación. Aquí tenemos un par de ejemplos de cómo se puede hacer. Cuando estamos hablando de elementos en los cuales arranca el premarco, podemos deteriorar bastante lo que es la facha de la rehabilitación. Podemos colocar la carpintería directamente a obra. Aquí no se recomienda en absoluto, porque tenemos ya solamente problemas de acuñado y luego de la durabilidad de la carpintería y de que si la hoja está descolgada, de que si no cierre de más, porque son elementos muy pesados frente a otro tipo de carpinterías, como puede ser el aluminio y el PVC, que son más huecos, sino también porque a la hora de hacer los acabados, a la hora de dar el yeso y demás, terminamos metiendo partículas indeseables dentro de lo que son los acabados de la carpintería. En el concepto de viviendas pasivas, cumplimos todo el protocolo. Podemos hacer ventanas de hasta 0,7 de transmisión térmica. Aquí os pongo diferentes ejemplos que vamos haciendo de aislamiento. Indudablemente en la colocación salen nuevas tecnologías, como hemos estado exponiendo y demás, y que también vamos a ir recomendando día a día, porque estamos en constante evolución. Nosotros teníamos ya una ventana, como habíamos dicho hace ya muchísimos años con la N y danos de producto y que cumplía el código técnico. Hoy en día van evolucionando y estamos en constante evolución. La ventana que cumple el código técnico 2020 salió en el año 2013, por lo cual llevamos siete años por delante y ya estamos evolucionando hacia otro tipo de ventanas. ¿Qué decir? Que el acristalamiento recomendamos que se haga en fábrica. Cuando no, pues damos siempre las recomendaciones para que la ventana funcione como tiene que funcionar. Todo el mundo quiere que no se vean ni tornillos, ni clavos, ni cosas por el estilo, pero hay algunos vidrios, como hemos comentado, de hasta 52 milímetros, que en función de donde se pongan, sí tiene que ir el junquillo atornillado y es una necesidad mecánica, no por gusto, de cara al fabricante. Insistir en que podemos hacer todo tipo de aperturas, serrajes, guillotinas, pivotantes, elevadoras, o estilo paralelas, en cualquier tipo de tamaño. El tema de los pernios o de los herrajes, que la gente confunde herraje con manetas, son siempre herrajes testados y ensayados por su propio fabricante. Tenemos unas tablas donde poder hacerlo y sacarlo. Y un tema muy importante con el que quiero ya acabar y es con el tema de la fama que tiene la ventana de madera y de su mantenimiento. Se utiliza un barniz al agua para hacer su mantenimiento. Estamos reclamando que se haga un mantenimiento de una limpieza o bien con un jabón neutro o bien con un kit. Aquí veis el kit. Son dos pulverizadores, dos valletas, se regala un CD con unos guantecitos y se hace tal cual. En cinco minutos está hecho. Es una oportunidad de negocio que están saliendo nuevas empresas para poder hacerlo. La renovación con un pincel directamente teniendo la carpintería limpia se hace. No hace falta lija ni hace falta nada. Recomendamos, como cualquier otro fabricante de aluminio, PVC o cualquier otro sistema, una limpieza, una engrase. Se recomienda hacer un cambio a los diez años de las juntas. No es necesario, muchas veces una revisión es suficiente. Pongo aquí una diapositiva de otro hotel que lleva quince años hecho y lo máximo que nos han pedido ha sido tres manetas y dos capuchones para los pernios. Y daros las gracias. Estamos a vuestra entera disposición para cualquier cosa que podéis necesitar antes, durante y después. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos